Del 21 al 26 de mayo tenemos el Encuentro Regional NEA 2019, que se conforma a los espectáculos ganadores en el primer y tercer lugar de las fiestas provinciales de todo el NEA de 2017 y 2018. O sea que va a ser un encuentro regional que va a tener 24 funciones que son específicas del NEA y además recibe la visita de tres premios trayectorias. Anualmente el Instituto premia a los colectivos teatrales por su trayectoria y este año nos toca recibir a Libertablas y también a Libertablas de Buenos Aires, que es el brazo artístico de Abuelas de Plaza de Mayo, y también Cosa Nostra, que es nuestro representante y que también fue Premio Colectivo Teatral 2017 del Instituto Nacional del Teatro. ¿Qué nos vamos a poder encontrar con qué artistas, con qué representaciones en este festival? Bueno, vamos a tener colectivos teatrales ganadores de toda la región, vamos a ver a los nuestros, en primer lugar, el grupo En Busca, dirigido por Carolina Gularte con Más Costanera, Una valiente primavera de Carly Bastarrechea, después vamos a tener de corrientes, sonámbulos, espectáculos que son de distintos tipos, concertados o de colectivos. En el caso, también vamos a ver a Luigi Cerrador y con los reídos al grupo, no me acuerdo el nombre ahora del grupo de Luigi, de Corrientes, a Los Gregorianos, de Formosa, de Chaco, vamos a ver producciones de Ulises Camargo, Experimento Puente, Experimento Calva. Vamos a tener gran cantidad de producciones de distintos tipos y el público va a poder acceder de acuerdo a su interés, porque va a haber espectáculos para niños, para adultos, para jóvenes, experimentales, una gran variedad. ¿Esto tiene un agosto? Va a ser a la gorra, la entrada va a ser gratuita y la salida a la gorra. Un poco la idea es que la gente pueda retirar sus entradas previamente, porque de lo contrario no vamos a tener capacidad, porque las salas son salas independientes, las que reciben subsidio del instituto, y son salas pequeñas que tienen capacidad hasta 300. El Sala Tempo, la Murga de la Estación, Mando B Pedroso, Espacio Reciclado, son las salas independientes que tienen aportes del IND, y son nuestras salas independientes de la ciudad. Además va a estar también el Centro Cultural Cidades. ¿Cómo están trabajando en el instituto en cuanto al fomento acá en la provincia de Misiones? Estamos trabajando muchísimo, cerramos ahora en abril la tercera edición del Misiones Teatral, que es un apoyo a la gestión y producción. Hemos realizado el año pasado, tenemos dos ejes principales, la integración de la comunidad teatral del NEA y provincial, para asentar bases de redes, porque es muy difícil sostener las obras en cartel si no tenemos apoyo en territorio. Entonces hemos estado viendo el territorio así como expandido y no centralizado en las capitales. Ese es un poco el motor que hace que hagamos una gira regional NEA, del año pasado, Caravana de Teatro, y que la vamos a reeditar este año. Y estos planes que yo en Misiones les he dedicado ya tres ediciones, por la importancia para el apoyo de los productores, para que puedan presentar proyectos fuertes, adecuados, porque la elaboración de proyectos ahora es ineludible. El instituto ha evolucionado en todo lo que tiene que ver con la gestión, y hay toda una cuestión de papeles necesarias para poder acceder a los subsidios. El instituto pone anualmente en la región NEA más de 20 millones de pesos, más digo porque son muchas más, ha hecho aportes de producción, de construcción de salas, de remodelación de salas, en fin, y aportes a la producción concreta de los grupos para giras, para obras de teatro, para perfeccionamiento. Este año hemos dado 43 becas en la región NEA, 16 han venido a Misiones, así que bueno, estamos trabajando. Se hacen posadas, vamos a tener 28 espectáculos, nos acompañan en la gestión la Municipalidad de Posadas, la Subsecretaría de Cultura a cargo de la señora Lucía Miquitiuk, que realmente acompaña permanentemente las líneas de acción que hacemos desde el Instituto Nacional del Teatro. Es un evento grande que va a traer aquí cerca de 200 artistas, que van a ocupar la ciudad y todas las salas independientes de la provincia y el Centro Cultural Cidade también, que siempre trabaja con nosotros. Los encuentros regionales de teatro son parte de las acciones que se hacen anualmente bajo la ley 24.800 de la Ley Nacional de Teatro Independiente y tiene como finalidad el encuentro de los artistas y de aquellos elencos que han sacado entre el primero y el tercer puesto en las fiestas provinciales, que han sido ganadores de las fiestas provinciales entre el primero y el tercer puesto. Así que bueno, vamos a tener en posadas lo mejor del Teatro del NEA. Dentro del marco de estos encuentros se realizan capacitaciones, encuentros de artistas, etc. ¿Va a tener un costo las entradas? ¿Cómo va a ser para el público en general? En realidad nosotros hemos pensado que queremos que el público pueda asistir. Entonces el instituto decide hacer encuentros a la gorra, o sea que las funciones sean a la gorra. Va a haber una distribución de entradas para el público porque las salas son pequeñas, entonces no hay capacidad para todo. Ya nos ha pasado en otras fiestas provinciales que con este sistema de la gorra, por ahí se satura la capacidad de la sala y la gente que se queda afuera no puede asistir y se queda molesta. Entonces por eso hemos decidido entregar entradas previamente durante todas las jornadas del evento. ¿Qué puertas abre el encuentro? ¿Qué proyección tiene en el calendario anual del Teatro? En realidad nosotros venimos trabajando en dos líneas de acción dentro de lo que es el NEA. Yo soy representante regional, en este momento me está tocando ese rol, representante regional ante el Instituto Nacional del Teatro de lo que serían los representantes provinciales de las cuatro provincias del NEA, Formosa, Corrientes, Chaco y Misiones. Lo que nosotros venimos trabajando es sobre todo líneas de integración, integración entre los artistas, la conformación de redes para que puedan autogestionar en forma independiente teniendo las convocatorias del INT. Entonces estos encuentros donde ellos están todos en una misma ciudad que van a compartir almuerzos e instancias de encuentro porque va a haber instancias de encuentro en relación a la gestión, a la dramaturgia, a la dirección femenina, que es un tema que también viene candente y que viene revolviendo, digamos, toda la escena nacional. Entonces, bueno, esto va a generar seguramente el crecimiento de esta integración y de estas líneas de profesionalización y perfeccionamiento de los artistas.